En este vídeo haremos una demostración de cómo usar la plataforma trámites a distancia para realizar el trámite de constitución de cooperativas de trabajo utilizando los formularios pro formas. Comenzaremos buscando el organismo INAES, lo cual nos permitirá al seleccionarlo filtrar los trámites disponibles. También podemos buscar el trámite directamente por nombre utilizando la caja de búsqueda. Una vez que encontramos el trámite, el sistema despliega el título, el nombre del organismo que lo pone a disposición y una muy breve descripción. Además, seleccionando la opción detalles, podremos acceder a una descripción ampliada para asegurarnos de que este es el trámite que queremos realizar. A continuación seleccionaremos iniciar trámite. Aquí el sistema nos muestra los datos que conformarán la carátula del expediente. Si hubiera algún error, podremos corregirlo. Una vez que corroboramos los datos, continuamos y accedemos al trámite en sí. El primer paso en este proceso consiste en seleccionar el trámite correspondiente a la cantidad de asociados, de 3 a 5 asociados, de 6 a 9 o de 10 o más. En este caso usaremos la opción de 6 a 9 asociados e iremos comentando las diferencias con las otras dos alternativas. Una vez que seleccionamos la opción, el sistema despliega los formularios que debemos completar. Como vemos, hay 6 formularios. Aquellos que tienen un asterisco son obligatorios. Esto significa que el sistema no nos permitirá avanzar para confirmar el trámite si no tenemos esos formularios completos. El acta constitutiva, el acta número 1 del consejo y la declaración jurada son formularios pro forma. Estos formularios tienen un sistema que nos permitirá ingresar los datos necesarios, con los cuales automáticamente se generan los documentos con valores predeterminados que ya están revisados por las distintas áreas de INAE. Esto redunda en una carga más simple y una ágil revisión y tratamiento del circuito del expediente. Continuando, la boleta de depósito del 5% del capital suscrito es un comprobante entregado por la entidad bancaria cuando se realiza el depósito, el cual debe ser digitalizado para poder adjuntarlo. De igual manera, en el caso de los DNI y las constancias de quit y quill de los iniciadores e iniciadoras, deberán ser escaneados y adjuntados en formato PDF. Para el caso de los primeros tres ítems, que son documentos de firma conjunta, el primer paso es seleccionar quiénes lo van a firmar. El acta constitutiva deberá estar firmada por las autoridades titulares del consejo de administración, es decir, presidenta o presidente, secretaria o secretario y tesorera o tesorero, con la excepción de las cooperativas de 3 a 5 asociadas o asociados fundadores que no tienen ni secretario ni tesorero. Solo tienen presidenta o presidente y como en la firma conjunta se requieren un mínimo de dos firmantes, tendrá que ser acompañada por la firma de la síndica o síndico titular. Como se puede apreciar en el ejemplo, aparece un primer nombre de quien está realizando el trámite y se necesita un firmante más para poder avanzar como mínimo, pero deben incorporar en el listado todos los que correspondan. Para incorporar un firmante, ingresamos el quit de la persona que estamos tratando de ubicar y si esa persona tiene una cuenta TAD habilitada, nos aparecerá su nombre. Una vez que verificamos que el nombre es el correcto, presionamos en la flecha descendiente y se incorpora a esa persona como firmante. De esta manera, agregamos todos y todas los firmantes necesarios. El sistema no tiene límite de firmantes. En caso de faltar algún firmante que debería estar incluido, eso podría generar luego una observación desde el área de legales. Cuando tenemos a todos los y las firmantes agregados, debemos verificar el orden. Si estas tres personas van a firmar en los tres documentos de firma conjunta, es conveniente ponerlas siempre en el mismo orden, para que cuando se vayan moviendo los documentos de una cuenta TAD a la siguiente, lo hagan en bloque. Así la persona entra una sola vez al sistema y firma los tres documentos. Si queremos modificar el orden, podemos presionar las flechas en la columna acciones y cambiar el orden de los y las firmantes. Una vez definido un orden, continuamos el proceso presionando guardar firmantes y así el sistema nos habilita los campos a completar del formulario controlado. En el caso de datos de cooperativa, tenemos que poner el nombre puro de la cooperativa. Por ejemplo, si el nombre es cooperativa de trabajo, solidaridad limitada, no escribimos las palabras cooperativa de trabajo y tampoco limitada. Solo tenemos que escribir la palabra solidaridad. Luego, seleccionamos provincia, departamento y localidad, datos de domicilio que van a quedar registrados en el acta constitutiva. Continuamos indicando si la cooperativa es una empresa recuperada por sus trabajadores o no. Este dato no quedará registrado en el acta constitutiva, pero modificará el circuito de trabajo dentro del INAES, ya que estas entidades tienen prioridad. A continuación, debemos seleccionar dentro de la lista de objetos sociales uno de los que tenemos disponibles. En esta lista están los títulos de objeto social, no el detalle completo de los mismos. Si queremos ver el detalle del objeto, debemos buscar en los anexos de la resolución 1000 barra 21. También podemos elegir uno que consideremos más adecuado para nuestros objetivos y luego veremos cómo abrir el documento para saber si estamos conformes con lo seleccionado. Tenemos que elegir los datos de la asamblea constitutiva, dónde se celebró y lo tenemos que definir con precisión de calle, número, piso y departamento. Tenemos que elegir la hora de inicio de la reunión de asamblea original, el día, el mes, el año y la hora de cierre de esta, que tendría que ser un horario posterior a la hora de inicio. Por ejemplo, si arrancó a las 10, puede haber terminado a las 12. También tenemos que detallar la suscripción e integración de cuotas sociales, es decir, el monto total de capital suscripto. El capital suscripto total es la suma de lo que se compromete cada asociada o asociado en aportar como capital a la cooperativa y debemos escribirlo en letras y en número, por ejemplo, 3000. El capital integrado es el 5% del capital suscripto. Es lo que se comprometen a integrar en el momento de la inscripción. En este caso, y continuando con el ejemplo, vamos a poner 150. Luego, tenemos que ingresar los datos de todas y todas las asociadas y asociados fundadores. Los primeros dos que van a ver en este espacio, es decir, la o el asociado 1 y la o el asociado 2, están fijos y después tenemos que agregar más con este botón azul. Salvo por el caso específico de tres asociadas o asociados fundadores, siempre debemos utilizar la tecla más azul para completar la totalidad de asociadas y asociados. Continuando con la carga, indicamos si la persona posee quit o quill. En el caso de que no posea, deberemos ingresar el CDI. En este caso, elegimos sí y tenemos que cargar un quit válido. La profesión, oficio u ocupación será evaluada en cuanto a la vinculación con el objeto social de la cooperativa. En cada una o uno de los asociados, tenemos que indicar cuántas cuotas sociales suscriben. El valor predeterminado en el trámite estándar es de un peso por cuota social, es decir, que si vamos a suscribir mil pesos en cuotas sociales, estamos suscribiendo mil cuotas de un peso. Entonces, lo que debemos integrar en el acto inicial es el 5% de eso, así que ingresamos 50. Cargamos los datos para la o el asociado 2, nombre y DNI. Supongamos que no tiene quit o quill, entonces ingresamos un CDI. También cargamos el domicilio de la persona. Y de nuevo, cuotas sociales suscriptas, mil y capital social integrado, vamos a poner 50. Debemos verificar que la suma de lo que indicamos como cuotas sociales suscriptas individuales de todos y todas las asociadas y asociados, tiene que dar como resultado lo mismo que lo que ingresamos como total. Cargamos los datos de una o un tercer asociado. Si tenemos más asociadas o asociados, debemos presionar el botón más azul para desplegar otros campos para seguir agregando personas asociadas. Para esta acta, debemos ingresar los datos de todas y todos las asociadas y asociados. En este caso, como es un ejemplo, solo vamos a dejar tres. Luego, tenemos que elegir algunas características de los cargos de administración y fiscalización de la cooperativa. Vamos a elegir para este caso una duración de dos ejercicios para las autoridades y en este caso nos aparecen tres nombres y apellidos. Es decir, que el Consejo de Administración, en una cooperativa de seis a nueve asociadas o asociados, va a tener tres integrantes titulares con la posibilidad de tener suplentes. En el caso de tres a cinco fundadores, en lugar de haber tres integrantes, habrá solo uno, porque el Consejo de Administración tendrá solo presidenta o presidente. Ingresamos los nombres y en el acta número uno del Consejo de Administración quedará registrado luego que las o los consejeros elegidos en la Asamblea Constitutiva son, para este ejemplo, María Mariana, Pedro Pérez y Marta Betaña. Puede haber un miembro de Consejo de Administración suplente, una o un vocal suplente o no, porque en este caso usamos el ejemplo de seis a nueve. En el de tres a cinco no puede haber suplentes, es decir, que esta opción no va a estar disponible. Pero si en este caso nosotros elegimos específicamente seis asociadas o asociados fundadores, no se habilita la opción de suplentes porque con seis no alcanzaría el número de asociadas o asociados. Debería haber presidente, secretario, tesorero, síndico titular, síndico suplente, es decir, cinco autoridades y un asociado simple para completar los seis integrantes. Pero si elegimos siete, ya se nos habilita la opción de incorporar uno o una vocal suplente, lo mismo para ocho o para nueve. Elegimos que sí, si lo hubiera e ingresamos un nombre y apellido. También hay que agregar los cargos de fiscalización, síndica o síndico titular y síndica o síndico suplente. En el caso de tres a cinco no habrá suplente, por lo tanto no va a aparecer este campo. Finalmente tenemos que elegir el día de cierre y el mes de cierre. Normalmente se elige el último día de algún mes. A efectos contables en general conviene elegir el último día de cualquier mes, por ejemplo 31 de diciembre. Una vez que tenemos completos los datos, guardamos. Vemos que una vez guardados los datos se genera un comprobante y aparecen tres teclas. La tecla ver nos va a permitir abrir y guardar un PDF que no es el formulario, sino que es el documento que resulta del formulario. Con los datos que nosotros fuimos cargando en el formulario, se genera el documento de acta constitutiva que incluye los nombres, los lugares, las fechas y todo lo que ingresamos en el formulario. Entonces lo descargamos, lo guardamos si queremos y antes de mandar a firmar, lo revisamos. Como ven al final hay tres espacios que por ahora están en blanco y cuando alguien los firme, acá van a aparecer los nombres de los firmantes. Del mismo modo hay que proceder con el resto de los documentos. En el caso del acta número 1 del Consejo de Administración, deben firmar la o el presidente y la o el secretario. Para el caso de 3 a 5 asociadas o asociados, van a firmar presidente y síndico. Los vamos incorporando mediante los quit de cada persona. Nos aparece el nombre con la flecha descendiente. Incorporamos esa persona como firmante. Verificamos el orden por si queremos cambiarlo utilizando las flechas o si queremos eliminar un firmante, podemos usar la cruz. No podemos eliminar a quien aparece como primer firmante, que es quien está completando el trámite. Guardamos los firmantes y se despliega el formulario a completar. Escribimos nuevamente los datos de la cooperativa con el domicilio legal, que en el caso del acta de consejo hay que escribir con todo el detalle, incluida la calle, número, piso y departamento. También la fecha de la asamblea constitutiva, porque el acta número 1 incluye la distribución de los cargos de las y los consejeros que fueron elegidos en la asamblea. Así que ingresamos la fecha y la hora de inicio de la reunión del consejo que debería ser posterior a la hora de cierre de la asamblea. Normalmente se realizan las dos reuniones el mismo día, pero una sucede después de la otra. Continuamos con la distribución de cargos. En el caso de 3 a 5 sólo va a aparecer el espacio para carga presidenta o presidente. El resto de los espacios no va a aparecer. Tampoco puede haber vocal suplente en el caso de 3 a 5 porque no alcanzan las cantidades de asociadas y asociados. En el caso de 6 a 9 puede haber una o un vocal suplente a partir de 7 integrantes fundadoras o fundadores. Si elegimos 6 no va a aparecer la opción en el acta constitutiva, pero hay que tener en cuenta que este formulario no está vinculado dentro del sistema con el otro. Entonces tenemos que repetir la información. Si en el otro cargamos una o un vocal suplente debemos ingresar la misma información. Para el caso de 10 o más no es opcional el vocal suplente, sino que es obligación agregar dos vocales suplentes, así que no va a aparecer este campo como opcional, sino que directamente van a aparecer dos espacios para el nombre y apellido de las o los vocales suplentes. Hoy en día el CUIT de las cooperativas la solicita del INAES a la AFIP y ese organismo nos la da para que la entreguemos desde INAES juntamente con la matrícula. Cargamos un correo electrónico que va a ser informado a la AFIP y va a ser el que utilizará para la adhesión al domicilio fiscal electrónico. Tenemos que agregar un número de teléfono móvil sin el 0 y sin el 15 y tenemos que seleccionar la empresa proveedora del servicio. Luego tenemos que elegir una actividad económica entre las opciones que brinda la AFIP. La primera va a ser actividad económica principal y el resto, si agregamos otras, serán las secundarias. Una vez que están todos los datos cargados presionamos la tecla guardar y veremos que aparece el comprobante de que hemos completado el ítem del formulario de acta número 1 del Consejo de Administración. Tenemos nuevamente las tres teclas con las que podemos ver qué es lo que quedó como documento con los datos que hemos cargado. Aquí podemos ver el documento con la información que hemos ingresado en el formulario controlado, los nombres de las personas, el administrador de relaciones será la presidenta o presidente, quien además es representante legal de la entidad, el número de teléfono, la compañía proveedora, las actividades que van a ser utilizadas para mandar a la AFIP y las o los dos firmantes que aún no están. Este documento que surge es provisorio, se va a terminar de generar y será numerado cuando se firmen los documentos. En la declaración jurada y nota de presentación, que también es un formulario controlado, vamos a dejar sólo dos firmantes, pero sepan que tienen que agregar a todas las autoridades del Consejo de Administración, incluidas las y los suplentes, y también a las autoridades de fiscalización, titular y suplente. Elegimos un correo electrónico y datos de contacto de la persona a quien se va a contactar para resolver inconvenientes durante la inscripción. Ingresamos un número de teléfono fijo y un número de teléfono móvil. En esta pantalla se recuerda que el formulario deberá estar firmado por aquellas y aquellos asociados que se desempeñan como titulares y suplentes del Consejo de Administración, síndica o síndico titular y síndica o síndico suplente, es decir, todas las autoridades. Podemos ver el documento que se genera a partir del formulario y esta es la declaración jurada. La revisamos y si verificamos algún dato incorrecto, lo modificamos. Para modificar algo, debemos presionar la tecla amarilla, la cual volverá a desplegar el formulario controlado. Suponiendo que hubiéramos ingresado incorrectamente el número de teléfono, se modifica y se guarda. Podemos volver a ver el mismo documento con el número de teléfono cambiado. En el ítem Informe del órgano local o nota de patrocinio puede estar cargado o no. Para incorporar un documento aquí, podemos arrastrarlo al recuadro y se genera un comprobante ya definitivo, con el número de documento que va a conservar dentro del expediente cuando se genere y que tendrá un acrónimo de INAES. Con la boleta de depósito seguimos los mismos pasos que en el caso anterior. Tenemos que adjuntarla desde la PC como un documento PDF de la boleta de depósito escaneada. Retomando la revisión de los documentos, una vez que todos los ítems que tienen asterisco rojo están completos, el sistema nos dejaría confirmar el trámite. Si, por ejemplo, este que no lo tiene, queremos eliminarlo, el sistema nos deja confirmar el trámite porque es opcional. Entonces, una vez completados los formularios que acabamos de ver, aparecerán debajo de cada renglón estas opciones. Con la tecla azul VER, podremos visualizar cómo quedará conformado el documento, no el formulario. Entonces, lo podemos leer o descargar como PDF. Si está todo bien, continuamos. Si hay algún dato erróneo, por ejemplo, elegimos mal la actividad económica, vamos a modificar, arreglamos desde el formulario, no desde el documento y lo volvemos a guardar. Hacemos la distinción entre el formulario y documento porque el formulario es donde cargamos los datos y el documento es lo que surge desde el sistema utilizando esos datos. También para el caso de la boleta de depósito que agregamos, la podemos revisar, al igual que los DNI y QUIT. Una vez que estemos seguros de todos los documentos, le damos clic a la tecla confirmar trámite. Cuando confirmamos el trámite, no nos va a aparecer inmediatamente el número de expediente porque faltan las firmas. Para poder firmar estos documentos, cada uno de las y los que fueron agregados como firmantes tienen que acceder a su cuenta TAD con su propio QUIT y su clave fiscal, hacer clic en la solapa mis trámites y luego ir al renglón de tareas pendientes. Al hacer clic en tareas pendientes, tendría que aparecer en este espacio uno o varios renglones, según la cantidad de documentos que nos tocan firmar. Cada uno tendrá un botón de menú a la derecha, esos tres puntos alineados verticalmente. Si hacemos clic, se nos despliegan botones, entre ellos uno que dice firmar. Le damos clic a esa tecla y listo, queda firmado con firma digital TAD que no requiere certificación alguna. Para recuperar un trámite que tenemos cargado a medias, debemos ingresar a la plataforma y acceder a mis trámites y luego a borradores. En borradores, nos debe aparecer un renglón donde hay una referencia al nombre del trámite que estamos cargando, que está en borrador, es decir, que no está para la firma ni tiene número de expediente. Podemos ver que hay un botón de menú indicado por los tres puntos verticales que al desplegarlo va a mostrar un botón que dice continuar. Presionando en continuar, volvemos al trámite que estábamos cargando para terminarlo. Una vez que todos firmaron, quien cargó el trámite inicialmente puede acceder a la plataforma, a mis trámites y al botón iniciados y ahí va a aparecer un renglón con el detalle del expediente que hemos generado.